Todos Partida En la primera del programa The Isaac quedó en el último lugar cuando Big Tito va a la delantera Lo persigue Maestro Chan, corre en el segundo, es jornalista en el tercero, en el cuarto, el de Álvaro en el quinto, se viene recuperando por la parte interior de la pista, el caballo cortesano y se quedó The Isaac en el último lugar Domina el uno, Big Tito la primera del programa, cortesano pasó por dentro, el segundo mientras tanto Maestro Chan está en el tercero con jornalista, luego el de Álvaro y continúa The Isaac en el último puesto 23 en los primeros 400 metros con Big Tito y cortesano en dura lucha por el primer puesto, mientras tanto en el tercero mejora por la parte exterior de la pista Maestro Chan con el de Álvaro, cuando vienen a la última curva, entran en la recta final, en la primera del programa con Big Tito el cara blanca dominando la prueba cortesano corre en el segundo en el tercero viene avanzando The Isaac a pesar de que partió mal Big Tito el número uno se escapa en el primer lugar en la primera del programa y con pinta de ganador el del Urama el número uno Big Tito viene avanzando el de Álvaro para el segundo ganó galopando del Urama el número uno Big Tito segundo el de Álvaro tercero Diza cuarto cortesano penúltimo jornalista último maestro chum